26 años en la institución policial le han valido para optar al ascenso a comisionada de la PNC. Guadalupe Quintana es una de las tres mujeres que forman parte de la quinta promoción de comisionados de la Academia de Seguridad Pública. Es un gran orgullo, es un gran honor y más como mujer salvadoreña y también como miembro de mi querida Policía Nacional Civil que yo ingresé hace más de 26 años. Y ahora ver cada vez mis metas culminadas. En total son 28 los graduados de esta promoción que se suman a los oficiales que estarán al frente de la institución. Pues nos da la satisfacción de poder alcanzar nuevas metas pero también son nuevos retos y también nuevos compromisos para con el país y para con la población. Los nuevos comisionados recibieron la acreditación de manos de las máximas autoridades de seguridad. Me entusiasma que tres mujeres y 25 oficiales hayan culminado su preparación para ascender de su rango de subcomisionados y subcomisionadas a un grado inmediato superior. Les insto a que trabajen como siempre lo han hecho bajo la visión institucional, esforzándose cada día por fortalecer los lazos de credibilidad y confianza con la población a la cual nos debemos. Los señores oficiales que este día se gradúan han sido capacitados en ética, derechos humanos, planificación estratégica, administración pública. En los próximos meses la Academia Nacional de Seguridad Pública proyecta graduar a 55 oficiales de nivel superior, 58 de nivel ejecutivo y más de 800 sargentos de nivel básico.